La OTAN se mostró dividida en su posición frente a Turquía por el ataque contra milicias kurdas en el norte de Siria. Sin embargo, los ministros de Defensa reunidos en Bruselas instaron a mirar hacia adelante y buscar una solución política a la crisis. Stoltenberg pidió además a los aliados mantenerse unidos en la lucha contra el enemigo común del Estado Islámico. De su lado, la ministra española de Defensa en Funciones, Margarita Robles, sobre el ataque unilateral de Turquía fue más allá. Nosotros hemos pedido a Turquía que cese cualquier tipo de ataque a la población siria, que se retiren de Siria, porque entendemos que es una actuación unilateral y que, por tanto, en nuestra opinión quedaría fuera del ámbito de lo que sería la OTAN. Según Robles, durante la sesión los aliados mantuvieron una posición clara, sin ningún tipo de matices y con un lenguaje contundente con Turquía, por su operación militar en Siria, señaló. Además, el acuerdo alcanzado en la ciudad rusa de Sochi por el presidente de ese país Vladimir Putin y el de Turquía Recep Tayyip Erdogan ha incomodado a los aliados. Este establece crear una zona de seguridad de 30 kilómetros de profundidad en el noreste de Siria, en la que guardias fronterizos sirios y la policía militar rusa ayudarán a la retirada de las milicias kurdos sirias en un plazo de 150 horas. Pero para los aliados, este pacto no ha llevado la paz a la zona.